Música Estamos preocupados por una situación que se vivió el día de ayer en las afueras del Palacio del Gobierno, específicamente en la Plaza Lerno donde un grupo de tres señoras, dos de ellas, nuestras esposas particularmente, estaban quejándose acerca de que había habido una sustracción de sus hijos ninguno de los dos estamos en una situación de haber sustraído menores ambos tenemos un depósito de persona que lo instauramos de manera legal en tiempo y forma y que hasta la fecha el proceso legal sigue llevándose pues en mi caso su madre la abandonó, se involucró con una persona sentimentalmente que era el coordinador de la escuela donde yo trabajaba y en el momento en el que descubro que tiene esta relación con esta persona tan cercana a mí ella huye, huye y hasta la fecha por ver por su hija no ha hecho más que las cuestiones legales cuestiones personales la señora no ha presentado ¿Y en ese caso por qué fue la separación? Es por denuncia de violencia familiar, hacia el niño y hacia mi persona por esa razón nosotros vimos la... ¿O sea ella era la que les pegaba a ustedes? Bueno, nos agredía, tanto psicológicamente como ya se explicó en el juzgado el asunto lleva dos años, la señora quiere llevar el pleito que debe ser en los tribunales a las calles argumenta que no se ha dejado ver al niño ni en la escuela, es totalmente falso, se la ha dejado ver ella va cuando quiere, cuando nosotros no le hemos puesto ninguna restricción 14 de diciembre de 2011, por lo cual es totalmente falso que no ha visto a su menor hijo lo ha visto en esta situación, el 5 de enero de 2012 estas fotografías están en el juzgado sexto y en el expediente correspondiente Como hemos visto, las leyes deben ser imparciales y fuera de género todos tenemos derechos y bueno, ella tiene su derecho de manifestarse pero que lo haga de manera correcta en las instancias correspondientes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!